...a defender el papá, ajustado por supuesto, como siempre lo he dicho, a lo que está en la constitución de los reyes de la República. Nosotros no somos revertosos. Señor Presidente, usted es la palabra responsable de la integridad física. No tengo miedo de compartir con seres humanos que a lo mejor han sometido a favor. Lo único que sí sé es que cuando salía en la cocina de Caracas, estaba trabajando con mi equipo para hacerse un día. Bueno, estoy ya en el baile, esta es una decisión realmente injusta. Los que me conocen saben el trabajo que yo he realizado en beneficio y en procuras de una ciudad mejor. Señor, creo que Dios me ha puesto en prueba mi fe en Dios y en la Virgen es inquebrantable. Sé que me está quitando de repente el sol y la luna, pero lo que no me puede quitar son las ganas de trabajar por mi patria, de trabajar por mi país. ¿Cuántos niños se traen hoy sin comer? ¿Cuántas personas no serán quizás asesinadas en el día de hoy? Es lo que pido a Dios y a este gobierno que entienda que debemos ir a solucionar. Pido a los venezolanos comprensión, pero pido también fortaleza para que todos podamos salir enérgicos a defender esa patria. Ajustados, por supuesto, como siempre lo he dicho, a los que establece la Constitución y las leyes de la República. Nosotros no somos revoltosos. Señor Presidente, usted será también responsable de mi integridad física. No tengo miedo de compartir con seres humanos que a lo mejor han cometido errores. Lo único que sí sé es que cuando salía de mi oficina en la prefectura de Caracas, estaba trabajando con mi equipo para en los próximos días establecer en Caracas la Oficina de Justicia de Paz. Para colaborar con su gobierno, para colaborar con las autoridades de turno, para disminuir el auge delictivo. Perfecto. ¿Hasta cuándo le dijeron que va a estar recluido en el VAE y sobre la posibilidad de que le cambien el sitio de reclusión establecido como ya? Bueno, se solicitó que me cambiara en el sitio de reclusión. Yo pediría que a partir de este instante sean mis propios abogados los que hagan esta diligencia, a la cual la Secretaría General de la República pareció entenderlo y apoyarlo. Yo preferiría que, dada la representación del cargo que obtengo en este momento, pudiera mantenerme acá en la Obrada de Acciones Especiales y que se le respeten todos mis derechos que ya fueron vulnerados. A mí nunca me llamaron a la Fiscalía General de la República, no me dieron la oportunidad de defenderme y fue hoy cuando pudimos nosotros entregar eso. ¿Y otra persona presa en la expediente? No sé ahorita. Eran las declaraciones del prefecto Richard Blanco. ¿Logramos ingresar a eso? Bien, ya a esta hora el prefecto...